Aplausos Si yo pudiera retener esa mirada Si yo pudiera regresar el tiempo atrás Diría con el alma que allí vive el sentimiento Que nos une para siempre Que no es algo de repente Si yo pudiera confesar cuánto te extraño Si soy la misma que cambió su corazón No quiero acostumbrarme a vivir este destino Si tu amor, si tu amor ya no sonríe a las mañanas Si tu amor, no sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más lejanas Si tu amor, si tu amor Si yo pudiera, te diría tantas cosas Después de todos los silencios Que perdí Yo no he cambiado tanto Y mis sueños aún esperan por tu amor Si tu amor, si tu amor ya no sonríe a las mañanas Si tu amor, si tu amor, si tu amor, si tu amor Si tu amor, si tu amor, si tu amor Y te recuerdo Y soy la sombra de lo que algún día fue Si tu amor a la habitación es un exilio de ilusiones a mí Si tu amor, si tu amor, si tu amor, si tu amor Si tu amor, si tu amor Si tu amor, si tu amor Si tu amor